Ahora bien, la violencia contra los líderes se incrementará en la medida en que tome calor la actividad electoral de este año. Así lo prevé la MOE, que alertó que el año pasado por 330 ataques contra líderes sociales también se manifestaron desde lo político. La misión de observación electoral alertó que durante 2018 y hasta el 9 de enero de este año, 330 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de amenazas y atentados en 147 municipios del país. Especialmente en lugares donde ya no hay presencia de las FARC. Las zonas más vulnerables para el ejercicio de la política son aquellas precisamente donde se hizo el proceso de desmovilización, donde hoy hay presencia de grupos armados ilegales. De los 330 líderes agredidos, 89 pertenecen a partidos políticos como la U, Fuerza Alternativa, Centro Democrático y Partido Conservador. Sin embargo, los partidos de izquierda son a los que más han asesinado. El mayor número lo tiene la Fuerza Alternativa y, en segundo lugar, Colombia Humana, ya que Colombia Humana reúne dentro de sus liderazgos tanto líderes sociales como líderes políticos. Según la MOE, los asesinatos a líderes se están dando cuando deciden incursionar al mundo político. La mayor concentración se está dando en líderes comunales, que normalmente son los que empiezan a hacer la representación política más local. La directora de la misión anunció que, a medida que se vayan acercando las consultas interpartidistas y las elecciones locales, incrementarán los hechos violentos en contra de los líderes. Días antes o semanas antes del mes de mayo vamos a empezar a ver unas puntas de violencia política. Y el segundo, pues obviamente, la fecha de elecciones del 27 de octubre, que es la más delicada en los procesos electorales. Es por eso que la misión de observación electoral le solicitó al gobierno que active el sistema integrado de seguridad para líderes políticos, especialmente en las zonas donde se surtió el proceso de desmovilización de las FARC.